El Aprendizaje Cooperativo en Educación Física En 2008, hace solo cuatro años, yo estaba por ahí por Tortosa, por Vinaros, trabajando, y vino un grupo de maestras de un colegio de Tortosa, del Raval de Tortosa, y nos cuentan que tras muchos años de fracaso, era un colegio de un barrio muy deprimido, que los chavales ni acababan casi primaria, ni iban al instituto, un desastre. Pues ellas nos contaron que hace unos años habían puesto en marcha una metodología en todo el cole que se denominaba Aprendizaje Cooperativo, y yo os confieso que en el 2008 no había habido esto nada. Y yo me preguntaba, y vamos a ver, yo llevo tiempo en esto de la educación física, he hecho magisterio, he hecho la licenciatura, me consideraba que más o menos estaba al día, y no la había oído nunca. Porque es que yo me quedé alucinado, lo que nos contaban tanto prácticamente como las experiencias de lo bien que les había ido, pues a mí me dejaron un poco sorprendido. Y digo, ¿y esto? Y ni los de educación física. Porque además yo pensaba, digo, ¿esto solo se aplica en general o se puede llevar al ámbito de la educación física? Bueno, ellas no me supieron responder, me dijo, bueno, esto se puede aplicar en todo, pero nosotros lo hacemos en primaria en general, matemáticas, lengua y tal. Pues yo me puse ahí a investigar, rápidamente sale Johnson & Johnson, sale Slavin, sale Cagan, todos los clásicos. Y digo, a ver, educación física y aprendizaje cooperativo. Y aparece Carlos Velázquez callado, que tengo a mi derecha. Y digo, vamos a ver, fui aprendiendo más, digo, a ver qué están haciendo. Y yo creo que es que es un gran desconocido para la mayoría de, o era, de nosotros. Y es una lástima que no antes lo hubiéramos conocido. Yo la verdad es que creo que es una metodología con un potencial enorme, en las que lo hemos probado, lo habéis probado, porque veo caras de gente que ha colaborado. Hemos hecho ya un par de cursos, hemos creado un seminario permanente en el CEFIRE. Pero la verdad es que todo lo que contamos ahí cuando nos reunimos es bastante positivo y bastante motivante como para ponerlo en marcha. Bien, Carlos Velázquez callado es maestro de educación física. Está en ejercicio del 1990. Seguramente lo conoceréis muchos porque es miembro, fundador y coordinador del colectivo de docentes de educación física para la paz de Valladolid, más conocido como La Peonza, que seguro que os sonará. Ha coordinado grupos de profesores y seminarios de educación física. Ha sido asesor de formación permanente. Ha impartido más de un centenar de ponencias, de cursos, de talleres en diferentes instituciones de formación de profesorado, en diferentes países europeos y latinoamericanos, relacionados con diferentes aspectos de su propuesta de educación física para la paz. El juego cooperativo, las danzas colectivas, el juego popular en diferentes culturas, el reciclado de materiales de desecho. Es decir, ha hecho mucho y de todo. También es autor o coautor de más de una treintena de publicaciones impresas y otros tantos artículos en revistas especializadas. Recientemente, en este año, acaba de publicar un libro que se denomina Pedagogía de la cooperación en educación física. Bien, yo creo que es una persona… Yo tenía mucha ilusión, la verdad, que viniera desde que empecé, como digo, a introducirme en este organizaje cooperativo. Y va a ser una delicia escucharle y aprender de él. Y bien, como esto ya… Yo me estoy alargando. Creo que lo interesante es que le escuchéis a él. Bien, os dejo con Carlos Velázquez. Bien, os dejo con Carlos Velázquez.